Música Yo les voy a hablar un poco de lo que es Dash Berlin Como todos sabemos, Dash Berlin es uno de los DJs más reconocidos del mundo Está rankeado en el top 10 de la revista DJ Mag Como todos sabemos, DJ Mag es la única revista que tiene el ranking oficial de los DJs En 2006 es cuando Dash Berlin se hace uno de los DJs más reconocidos del mundo Lo empieza a colocar en el top 10 En 2007 es cuando Dash Berlin se hace totalmente conocido Con su famosa canción, Till the Sky Falls Down Que realmente esto se hizo un himno de la música electrónica, estamos de acuerdo Todos la conocen, la están escuchando en el promo Y es en 2008 es cuando Dash Berlin viene por primera vez a Puebla con su Tour Destination Y ahora este miembro de Armada Music nos quiere sorprender otra vez a todos Con lo que es el Tour de Music Is Live 2013 Y les prometemos que esto va a ser un show del que no se puede perder Y esto es gracias traído a la productora de eventos especiales y conciertos N de Productions Les cedo la palabra al director general Carlos Long Que les puede dar más informes acerca de esto, muchas gracias ¿Qué tal amigos de comunicación? ¿Cómo están? Es un gusto volverlos a saludar Un placer de que estén aquí presentes Gracias Bueno, también regresa a la ciudad de Puebla Este, como lo mencionaba anteriormente El séptimo DJ mejor del mundo Fue siendo una noche espectacular Con sus mejores músicas, sus grandes éxitos Que año con año lo han trascendido y lo han colocado Para la presentación de este día 18 de marzo Digo, de agosto, perdón Y bueno, comento un poquito sobre lo que es la entrada de los DJs Vamos a tener ellos a vinores Un DJ invitado en especial que se llama Luis García Va a estar lo que es Richard B Secesivamente sigue Jorge Nava Número uno reconocido de Armada Music mexicano Que es, por parte de Armada Music Empieza de Armada Music Que es Jorge Nava Y bueno, en el cierre va a estar Dax Berlin Tocando aproximadamente dos horas y media del público Y eso sí, es una persona que es muy versátil Interactúa con la gente Pero trae una sorpresa que ni yo a todas lo sé Una sorpresa grande Y se preocupan ustedes en la gira Es de que se decidió hacer una firma de autógrafos Para toda la gente Entende que en algunas ocasiones lo ha hecho Pero esta vez sí va a ser la firma de autógrafos Les comento Va a estar, bueno, sí, el acceso es a las 7 de la noche Va a estar tocando los primeros DJs abridores Como comentamos Dax Berlin estará saliendo a las 10 y media de la noche aproximadamente Y vamos a ver hasta cuánto de alguna manera podamos alargar el show y esto es como la cita Nosotros hicimos el primer Armada Fest en Latinoamérica en Ciflac México Fue el primer de que había empezado La primera Armada Fest en Latinoamérica en Ciflac México el año pasado Claro, hemos hecho la Armada Night, el mostrador que estamos haciendo El único precio que hay para este concierto es el de 525 Debido a que hay un poco limitado para el concierto Estamos hablando de máximo mil personas Mil personas que han sido De mil a un tach, este sí viene con playeras, las avienta Inclusive hace una dinámica para sus fans Tanto lo sigue Obviamente hay veces que abre la botella de agua Le toma a la botella, la sierra y la avienta al público A quien se la queda, en el siglo, en el siglo Pero son coleccionales Entonces, a él le gusta en esa forma, es una persona muy sencilla Tenemos una activación el día viernes y el día sábado Va a haber una activación con el motivo de Dash Rally En el que se le va a invitar a la gente Dando cruceras, playas, perforados, postres, lo que gusten El postre precisamente se dará para qué? Para que cuando tú compres tu boleto Tú puedas acceder a la firma de un autógrafo Que se te dé tu postre Y Dash también te regala tu autógrafo en tu postre Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? De Pueblas Sociales Quiero hacerles la invitación para el próximo evento de Dash Berlin El 18 de agosto en el Damsha A partir de las 19 horas Los esperamos, no falten Porque se va a poner buenísima la fiesta Les queremos también decir Que va a haber una firma de autógrafos El mismo día Estén pendientes en el portal de Pueblas Sociales Para que toda la información sea a través o por este medio Los esperamos, no falten El TN de producción invita Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Alex Loyola Yo soy gerente de la discoteca Damsha De la ciudad de Puebla Y esta ocasión acercándonos a ustedes Para invitarlos el próximo 18 de agosto Al evento de Dash Berlin En la discoteca Damsha Ubicada en la avenida Osa Mayor 2708 A espaldas del centro comercial Angelópolis Estamos esperándolos y ansiosos de que este evento comience Recordándoles que la venta de boletos ya está lista En la discoteca Damsha De lunes a viernes De 11 de la mañana a 3 de la tarde Igualmente en el restaurante La Chilanguita Que está junto a nuestra discoteca Y pues eso sería todo por el momento Recordando y siempre pendiente con ustedes Un saludo para toda la gente de Sociales Puebla Un abrazo muy fuerte Y ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!